El proyecto vial Junín Barbacoas está en su última etapa. La gerencia encargada del proyecto asegura que los recursos para el corredor en su fase final están garantizados. Ya iniciamos unos procesos, ya estamos a la espera de que empecemos a tener ya ese transporte por esa vía que tanto anhelamos para poder ya seguir el curso a esos proyectos que venimos adelantando. Uno, el proceso de la columpia, que afortunadamente nos aprobaron muchos más recursos para atender unos sitios críticos, no solamente ese, sino unos tres sitios críticos importantes más para la vía. Aprobados ya también unos recursos para poder pasar a fase 3 el puente entre Barbacoas y Magüí. Tenemos ya aprobados recursos para pasar a fase 3 la vía entre Barbacoas y Magüí. No, entonces la reunión que tuvimos con el director del INVIAS al inicio del año fue muy importante y creo yo que vamos este año a entregar unas buenas obras para esta región que tanto lo ha necesitado. Para el departamento de Nariño es urgente determinar los recursos para la construcción del puente que unirá a los municipios del Triángulo del Telembí. Fui muy importante esa reunión con el director del INVIAS, con el gobernador, donde el gobernador sigue pidiéndole al INVIAS el apoyo para poder ejecutar estos proyectos que son de unos presupuestos muy altos. Por ejemplo, el puente está costando alrededor de 46 mil millones de pesos, estamos mirando a ver cómo esos recursos que tenemos a vigencias futuras los podemos tener a 2023. El gobierno nacional sigue pensando en Nariño y el director del INVIAS de verdad estuvo muy contento con lo que se viene avanzando y con lo que quiere hacer en nuestra región. El gobernador de Nariño se comprometió en adelantar gestiones que permitan la consecución de recursos necesarios en materia vial para esta subregión del departamento de Nariño.